La siguiente chacarera habla, entre otras cosas, del valor de la amistad y del sentido del canto. Queremos dedicársela a un amigo, a un compañero que está atravesando un momento adverso y de recuperación respecto a su salud. Para Adrián Silvente y su familia, de sangre y corazón, un abrazo y mucha fuerza. La siguiente chacarera habla, entre otras cosas, del sentido del canto. La siguiente chacarera habla, entre otras cosas, del sentido del canto. A usted que se pregunta por el sentido de la vida y que busca la felicidad hasta el cansancio, no lo dude. Vuelva siempre al pago, vuelva siempre a lo propio. Adentro la luna es un terrum que alumbra con luz prestada, solo hay cantor que canta copia del alma, resta ya en el corazón eso que trepa por su voz. Cantor para cantar para cantar sin agarribis en tu rato, ay para qué vas a cantar silencio. Es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera No dejan ser lo que hay muy dentro de mi tierra No los quiere escuchar, este empago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me echa mi barra de la rega En mi puestos y mi sal, jamón en mi sueldo natal